Hoy en Vía V visitamos el buque Adelaide. Lo que tenemos aquí son camarotes, salas de estar. Esto es una sala de estar, camarote estándar, es para una sola persona. Y tienen, por supuesto, todo el mobiliario, mesa de trabajo, cama. Estamos ahora en la cubierta de vuelo, en la pista de aterrizaje y despegue. Tiene un hospital muy completo, con quirófanos, salas de rayos X, de dentista, unidad de cuidados intensivos. La capacidad de generación eléctrica de la planta que tiene este buque podría dar suministro a una población de en torno a 15.000 personas. Entraremos enseguida en el Adelaide, la única televisión gallega que ha conseguido entrar en ese buque construido en los astilleros de Ferrol. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenos días, Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Carlos Aymerich, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Lorenzo, muy buenas noches. Buenas noches. Y como siempre, cada jueves nos acompaña también Gladys Vázquez, con la que enseguida vamos a descubrir algunos de los contenidos del programa del próximo sábado. Buenas noches. A las 10 de la noche, como siempre. Buenas noches, Gladys. Vamos a empezar por el principio, porque en la portada de la tertulia de esta noche, inevitablemente, una vez más, vamos a tener que hablar de corrupción. Saben que hoy, uno de los noticias del día pasa por Albacete. Allí, un médico, en concreto, el jefe de neurología del hospital de Albacete, operó a la mujer del consejero de Educación y de Cultura, uno de los hombres fuertes del gobierno de Dolores de Cospedal, saltándose de una forma absoluta toda la lista de espera. Lejos de rectificar, el doctor Vicente Calatayuz, que es como se llama, decía hoy en una emisora de radio, daba hoy en una emisora de radio esta explicación. Se imagina que yo soy amigo suyo y su prima tiene una hernia de disco y está rabiando y está con un dolor intenso y no tiene ningún trastorno motor, ni tiene nada, pero tiene un dolor agudo. Y usted me dice, Vicente, a ver, mi hermana o mi conocida o mi conocida tiene una hernia de disco importante. Y yo, vale, pues la puedo operar este fin de semana, que no estoy de guardia, pero estoy en Albacete y la opero el sábado pidiéndole un favor a un compañero y la operamos. ¿Usted cree que estoy actuando incorrectamente? Pues eso. Bueno, lo normal, operar a la mujer de un conocido, en este caso coincide, además, que es consejero del gobierno de Castilla-La Mancha, un fin de semana aprovechando que tenía un ratito. Enseguida vamos a hablar en profundidad de este asunto, pero saben que mañana es festivo y saben que mañana se conmemora la aprobación de la Constitución que rige a España. Vamos a escuchar muchos testimonios, por ejemplo, el de José Antonio Portero Molina, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago. Lo valora de esta forma. Es verdad que la Constitución cumple 35 años y en 35 años ha habido dos reformas y eso es indudablemente escaso, un número escaso de reformas, a vida cuenta de los cambios tan profundos que se han producido en España en 35 años. Bueno, enseguida hablaremos si la Constitución que tenemos es la que nos corresponde por los tiempos que estamos viviendo, pero como también veíamos vamos a visitar ese megabuque, la del aire, construido en los astilleros de Ferrol. Son en los astilleros de Navantia y que será entregado, que será trasladado a Australia la próxima semana. Hoy hemos conseguido entrar, les decía, la única televisión gallega que lo ha conseguido en la barriga de este megabuque. Un auténtico prodigio encargado, como les decía, por Australia que, claro, ha puesto sus condiciones. Lo que tenemos aquí son camarotes, salas de estar. Esto es una sala de estar. Por ejemplo, aquí veis la moqueta, que esto es los australianos, requisito de los australianos. Bueno, los australianos que quieren moqueta en megabuques como este, en la del aire, que es muy simbólico, como saben, porque es el último que se ha construido en las gradas de Navantia, que como saben también en estos momentos no tiene ningún pedido, no tiene ningún trabajo inmediato que encomendar a su plantilla. Nos vamos al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos ilustre de los múltiplos casos relacionados con la corrupción al que, desgraciadamente, hoy también hemos asistido. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la corrupción regresaba ayer al segundo puesto en la lista de las mayores preocupaciones de los españoles, según el último barómetro del CIS. Por encima, solo el paro. Antes de ayer, en el ranking de transparencia internacional, nuestro país se situó como el segundo por detrás de Siria, donde más aumenta la percepción de la corrupción. Escándalo tras escándalo, salpicando a partidos políticos de todos los colores, sindicatos, empresarios y hasta a la corona. Esa acción o inacción está más presente que nunca en nuestra sociedad. Y es que, por si no lo sabían, la corrupción es parte de la condición humana. ¿Qué hay que hacer? Pues que deje de ser una preocupación porque no existe corrupción, pero eso a veces está casi en la condición humana. Y como parte de la condición humana, María Dolores de Cospedal tampoco se libra. Hoy ha perdido su demanda contra Luis Bárcenas. La justicia rechaza que el ex tesorero faltara el derecho al honor de la presidenta de Castilla-La Mancha con la publicación de los papeles que reflejan la supuesta contabilidad B del PP y en los que aparecen dos pagos de 7.500 euros a Cospedal. El juez no ve probado que fuera Bárcenas el que filtrara esas anotaciones. La sentencia reconoce el carácter difamatorio de los documentos y no entra a valorar si Cospedal recibió o no ese dinero, aunque señala que sería una conducta indigna y deplorable. Este es el cara a cara que ha perdido Cospedal. Esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Los papeles son ciertos, que los hechos son ciertos y que desde la primera hasta la última anotación son absolutamente ciertas. Dice que no cobró los 7.500 euros que no pagaba ni en julio ni en octubre de 2018, es así. Así es. Y nosotros a los que se ha referido el demandado, yo creo que tiene interés porque demuestra también una forma de hacer las cosas y de contar la realidad que no se responde con la realidad. Pero como todo depende de los ojos, ¿con qué se mire el Partido Popular? Sin declaraciones, a través de un comunicado ha celebrado la sentencia porque considera que lo que queda demostrado con ella es el carácter difamatorio de los papeles de Bárcenas, una lectura muy positiva que refuerza con el hecho de que Cospedal no haya sido condenada a pagar las costas del juicio. Pero parece que a Cospedal le crecen los enanos y los escándalos la salpican en Madrid y también en Castilla-La Mancha. Uno de sus consejeros y otra supuesta artimaña son también protagonistas del día. Y es que parece que ser la mujer de uno de los hombres de Cospedal sirve, por ejemplo, para asaltarte 300 pacientes de golpe en una lista de espera. Te imagínense que yo soy amigo suyo y su prima tiene una hernia de disco y está rabiando y está con un dolor intenso y no tiene ningún trastorno motor ni tiene nada, pero tiene un dolor agudo. Y usted me dice, Vicente, mi hermana o mi conocida o mi conocida tiene una hernia de disco importante. Y yo, vale, pues la puedo operar este fin de semana, que no estoy de guardia, pero estoy en Albacete y la opero el sábado pidiéndole un favor a un compañero y la operamos. Son las palabras del doctor que operó a la mujer de Marcial Marín, el consejero de Educación de Cospedal. 15 días después de entrar en la lista fue operada de una hernia discal. Una lista en la que había 319 pacientes. Algunos llevaban esperando más de un año. El portavoz del gobierno manchego, aún así, ha negado una y otra vez que hubiese ningún trato de favor. Las siglas del PP siguen apareciendo en la sombra de otro caso. Jaume Matas, expresidente balear y exministro popular, ha sido declarado culpable de cohecho impropio. El jurado ve probado que usó su influencia en beneficio de su esposa, algo en lo que él no veía nada malo. Nunca, ni antes ni en estos cinco años y medio, se me había ocurrido, ni pasado por la cabeza, que tendría que acudir a un juicio por esto, por pedirle a un amigo un trabajo, un puesto de trabajo para mi mujer. Tengo la conciencia tranquila, quiero seguir demostrando mi inocencia. El caso es que la mujer de Matas finalmente consiguió el trabajo de relaciones públicas en un hotel de lujo, por el cobro 42.000 euros anuales a cambio de nada. Y es que, en realidad, nunca realizó ninguna función en ese hotel. Ahora el magistrado fijará la condena, será la segunda para Matas por corrupción. Y en Andalucía, la juez que investiga el caso de los seres fraudulentos, Mercedes Alaya, a pedido al Congreso de los Diputados y al Parlamento Andaluz que acredite si Manuel Chávez y José Antonio Griñán gozan de aforamiento. La magistrada extiende la pregunta a otros cinco antiguos consejeros de la comunidad. El de los ERE es otro supuesto caso de corrupción abierto por la justicia en España, en Galicia. Seguimos pendientes de la resolución de la Operación Pokémon o la Campeón. También la trama Gürtel, que tiene su epicentro en Madrid y en Valencia, en el caso NOS, se ha llegado a imputar a un miembro de la Casa Real. Son solo algunos de los muchos ejemplos que hacen que nos preguntemos, ¿es España un país de corruptos? Y estos, Fernanda, no son todos los casos. Impresionante, Uxía, ese gráfico. Creo que hay pocas cosas más que decir. Bueno, sí, podemos recordar lo que dijo el señor González Pons cuando se le preguntó por la corrupción. Y dijo esto. Un partido de dirigentes tan honrados como todos. Un partido tan honrado como todos. Un partido como todos. Pero el único que puede sacar a España de la crisis y que la va a sacar. Bueno, unas declaraciones con mucho contenido. Ya las comentamos aquí en su día, pero queríamos traerlas hoy. Bueno, coincidiendo con esta oleada de nuevas manifestaciones de corrupción. Que supongo que en parte explican ese dato del informe de Transparencia Internacional. Dato terrible, puesto número 40. El país donde más ha crecido la percepción de la corrupción. Después, atención, de Siria. Ernesto Sánchez Pombo, ¿qué hacemos? Pues yo creo que habría que romper esta dinámica porque hemos entrado en ella y seguimos sin poder salir. ¿Están reaccionando bien los políticos a esto? No, no, no. Los políticos no se quieren enterar de cuál es la situación real de este país. Es decir, los políticos... Alguien decía ayer que están viviendo en una burbuja y no ponen los pies en la calle. Vamos a ver, no se puede justificar a estas alturas, después de cómo está el país, después de lo que está sufriendo la gente, que es que somos como todos. Me está usted insultando, señor Pons. O sea, me está usted insultando. Está usted insultando la inteligencia humana, que es una cosa que están haciendo últimamente con bastante frecuencia. Me está perdiendo el respeto. La gente que está en la corrupción, el médico este, el doctor Calamidad este, o Calatayuz o Calamidad, como sea, que dice que va a operar. Es que está faltándole al respeto a los 319 señores, bueno, a todos en general, claro, y a los 20 que estaban como ya. Un médico, por cierto, que lo comentábamos antes, también protagonizó otra intervención, bueno, pues también muy cuestionable, el pasado mes de abril, cuando decidió operar a la madre del gerente del hospital de Egin. Hasta aquí no habría demasiado problema si no fuera porque desplazó a todo el equipo médico, desde Albacete hasta Egin, teniendo en cuenta que en Egin no había, bueno, pues, el aparataje necesario. Hablabas tú de la Constitución. La Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. El pueblo no quiere, el pueblo que es soberano, no quiere estos espectáculos de corrupción. Es decir, ¿queda alguien en este país, que la Casa Real, el Partido Popular, el Partido Socialista, la UGT, Convergencia, el PNV, el Bloque, ¿queda alguien en este país que no haya metido la mano en la caja? O sea, porque si queda alguien, que nos avisen que lo invitamos a cenar. Que nos llame, que nos llame, que nos llame, que además lo invitamos a cenar encantado. Bueno, a mí me parece que estamos en muy mal momento, pero lo que más me preocupa de todo esto es que las clases dirigentes de este país no se quieren enterar. Y cuando se enteran, cuando están contra la pared, cuando ya la evidencia está, dicen, no, somos como todos. Pues a mí eso no me vale. ¿Fran? Yo es que estaba oyendo el discurso de... Mite, mite. No, no, hay discurso muy bonito, bien elaborado y bien... Entonces acaba de darle la razón a Pons, es que ya ha hecho el listado. Me ha quitado el argumentario porque hoy lo ha repetido él ya. Ya ha dado el mapa fantástico del gráfico este que hemos visto aquí. Yo creo que hay varias cosas que yo coincido con él en el hecho de que hay muchos políticos que no se han dado cuenta de que los tiempos han cambiado y que la gente está muy harta. Pero es que luego, claro, llegan las urnas y pasa lo que pasa. Es decir, si había un prototipo de corrupción en España era lo que ocurría en Valencia y llegaron las elecciones autonómicas. Y el señor Fabra no solo ganó, sino que aumentó la diferencia de votos en Castellón. El señor Camps no solo ganó, sino que aumentó la diferencia de votos en la comunidad valenciana. Y al final te preguntas de qué sirve ese cabreo que todos tenemos. O yo por lo menos sí que reconozco que tengo ese cabreo. Y al final lo que sí que ocurre es que el ciudadano medio y el ciudadano normal lo que está haciendo es identificar a todos los políticos como parte de ese problema general que tenemos. Hay un caso muy reciente aquí, que está Miguel que lo podrá contar mucho mejor que yo. El pasado martes cuando entró la policía a hacer el registro en el Ayuntamiento de La Coruña, nadie se sorprendió. O sea, la pregunta era cuántos detenidos había o si se iban a llevar a alguien. Estamos cautelizados. Claro, o sea, quiero decir, el problema que hay es que hemos perdido ya la capacidad de sorpresa ante un fenómeno que tendría que ser reprochable. Porque yo desde luego si hay algún país al que me quiera parecer no es Asiria, lo juro, no es Asiria. Y en ese sentido yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer de concienciación y de denuncia permanente todos los que tenemos el privilegio de poder venir aquí y decir yo no he metido la mano en la caja. Miguel, ¿se está reaccionando de forma adecuada a la corrupción desde los partidos políticos? Hombre, vamos a ver. Primero yo quiero decir un matiz. Estamos hablando de percepción de la corrupción. Y yo me alegro. Sí, pero es muy serio. Sí, sí, muy serio. Pero yo me alegro que este... Transparece Internacional no es una encuesta por la calle a cuatro amigos. Es un trabajo muy serio. Pero mira, a ver si me dejas temer lo que quiero decir. Yo quiero decir que esto es positivo, que la gente sepa que hay corrupción a lo mejor. Porque en otros países no se sabe, y la hay. Aquí hay una libertad de prensa, hay unos jueces que creen independientes que están descubriendo estas cosas. Y es bueno que se sepa. Porque en este país hubo una época en que se hicieron muchas cosas donde por la bonanza económica todo el mundo miró para el otro lado. Y ahora estamos viendo que la corrupción que está saliendo es lo que pasó antes. Bueno, lo de Castilla-La Mancha no es de antes, es de ayer. Lo de Castilla-La Mancha te voy a decir dos cosas. Desde el punto de vista político, un político no debe hacer eso. Porque un político no puede saltarse en las listas de espera. Y aparte, basta que estés tú elegido por el pueblo, y representante del pueblo, y la gente tenga listas de espera para que tú te las saltes. No lo puede hacer nunca, desde el punto de vista político. Yo, desde el punto de vista humano, no lo voy a enjuiciar ni condenar. Porque era su mujer, yo nunca me vi en esa situación. Pero desde el punto de vista humano, por supuesto, no voy a decir nada. Desde el punto de vista político, es inadmisible que pasen estas cosas. Ahora, la corrupción, yo creo que la corrupción no es de los partidos políticos. La corrupción es de ciertas personas que entran en los partidos políticos, o que se aprovechan o se parapetan detrás de un partido político. Yo creo en los partidos políticos, y creo en la democracia, y creo en la justicia. Y es verdad que hubo jueces que fueron condenados, también por prevaricación. No por eso voy a dejar de creer. Hubo políticos que entraron en la cárcel, ministros en este país. No por eso voy a dejar de creer en la democracia. Pero también generalizar, dar este mensaje catastrofista, pues, por un lado, no es mentira lo que estamos viendo ahí. Pero, por otro lado, tampoco se puede hablar tan en negativo. Y creo que la corrupción, que los políticos, todo esto nos debe de enseñar a que tenemos que cambiar, que hay que cambiar el sistema y las formas de hacer política. Y que, sobre todo, establecer más controles. Y que esos controles funcionen. Porque mucho de lo que ha pasado es que aquellos controles que existían en la administración no han funcionado. Entonces, eso es realmente lo que tenemos que aprender de todo esto. Esto no puede ocurrir. Es un momento muy duro, muy difícil. La gente no está pasando mal y todo cae sobre los políticos. Mira, Ernesto, yo soy concejal, entonces soy político. Y aunque tengo también mi actividad privada, ando por la calle, veo a la gente, veo lo que pasa. Por supuesto, vivimos la realidad. O sea, a mí que uno no la viva, que el señor Matas no haya vivido la realidad, o que otro que no viva la realidad, o que sea un corrupto, a mí no me identifiquéis con esa gente. Y a mí ni a muchos de los míos. Porque entonces estamos yendo contra el sistema. Y la conmoción es un cáncer del sistema. Y es muy fácil hacer política, hacer demagogia sobre estos temas. Pero yo me quedo con la política, que es la vocación de servicio y el servicio al ciudadano. Y creo que hay mucha gente en política que lo está haciendo. A ver, brevemente, contesta antes de continuar. Rapidísimamente, mira, no vives la realidad porque acabas de decir una cosa que demuestra que no vives la realidad. Dice, la corrupción no es de los partidos políticos, la corrupción es de la gente. No, los partidos políticos están corruptos, Miguel. Y los partidos políticos no son... Los corruptos son las personas, los que se corrompen son las personas. Y ya te digo, a veces se parapetan detrás de un partido político. Escúchame un momentito nada más. Tenemos que expulsarnos del partido político. Ah, echame un momentito, que todavía no aprobasteis la ley esa de la mordaza. Espera un momentito, escúchame, mira. La corrupción es de los partidos políticos, porque son los partidos políticos, además, quienes están defendiendo con capa y espada a los corruptos. Es decir, a los corruptos no los defiendo yo, Miguel. A los corruptos sale el secretario general de un partido político, el presidente de un gobierno y el portavoz de un partido político a defenderlos. Y en este país yo no defiendo a los... Miguel, yo no defiendo a los corruptos. Quien defiende a los corruptos es el que va a ahorrar los discos duros. Claro, yo no defiendo a los corruptos. A ver, vamos a continuar. Espera, Miguel. Es que me interesa, Miguel fala de que hay gente corrupta, pero que os partidos non son corruptos. Vamos a ver, yo creo que estamos... Miguel, ese lógico, a ver, que fale da teoría, non da maza podre, pues efectivamente, hai unha maza podre, parece que brillan máis as outras sacando a esa docesto. No, pues yo creo que estamos diante de un problema sistémico, tampouco he estado de acordo coa senalización que fixe a Ernesto, dirai por qué, pero estamos diante de un problema sistémico que... No, 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 vou decir por qué. Porque, vamos a ver, efectivamente, iso de todos son iguais. Bueno, eu creo que un dos graves... No, 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 escoita. Un dos graves problemas que hai é que hai unha... Isto benxeada época dos anos 90, non? Cos GAL e cos problemas de corrupción do PSOE, que se estableceu unha identificación, para min, moi perversa entre responsabilidade política e responsabilidade penal. Aquí ninguén responde. Mariano Rajoy mentiu no Parlamento en agosto. Absolutamente. Aquí ninguén responde. E di... Responderá en todo caso cando a justiza diga algo. Bueno, xa se está preocupando, a través do Ministerio Fiscal que depende do goberno, a través, verdad, de manesear a un suiz que está en comisión de servicio na Audiencia Nacional, que determinadas cousas pasen ou non pasen, e que os casos se eternicen. Pero, dito isto, eu creo que estamos dentro dun problema sistémico porque, fixadevos, onde hai corrupción? Ali onde hai corruptos e corruptores. É dicir, ali onde se produce intersección entre dinheiro e poder político. Cales son eses lugares? Contratación públicos, casos que dixestes. Son casos ligados a privatización de servizos públicos. Servizos públicos municipais, que hai empresas privadas, as veces constructoras que queren diversificar, que ponen cartos en riba da mesa para, onde, financiamento de partidos. Porque, efectivamente, é unha forma de conseguir despois ese outro trato de favor. Onde? Bueno, o que se chama porta asiratoria. Porque ese favor non ten por que ser inmediato. Pode ser expectativa dun favor o día de mañán. Pero, claro, por que digo que estamos diante dun problema sistémico? E que non é só este informe de transparencia internacional, que é a percepción da corrupción, pero, claro, cando se ven facendo desde hai varios anos, dá unha tendencia. O posto 40 é un posto terrible. No, pero que está o informe... Está o informe... Terrible. Perdón. Sí, pero escoita, Miguel. Está o informe do Consello de Europa. Greco. Grupo de Estados Contra Corociente do Consello de Europa. Sabes o que di? Que o Ministerio Fiscal non é independente. Que o goberno... Que sorpresa. No, no, bueno, sí, ben, vale. Que o Tribunal de Contas non funciona. Porque ningún partido político ningún quere que sea independente. Perdón. Habrá que cambiar las instituciones. Sí, pero parece que non hai vontade para facelo. E que hai algo, que tamén hai informes internacionais da OCDE, do Consello de Europa, que ven dicindo desde hai anos que no Estado español non hai ninguna medida de proteseros denunciantes. O que lle chaman en inglés os whistleblowers. Non, é dicir, na Administración que en denuncia non son non é protesidos, senón que vimos o que está pasando na esencia tributaria. Nas empresas que en denuncia non son non é protesidos, senón que é despedido. Entón, claro. Vamos, enseguida te escucho, Manuel. Simplemente lo están viendo. Non todos son iguais, non é por arrimar a ascoa a ninguna sardinha. No bloque, os que están imputados, dimiten. Nosotros partidos non. Bueno, decía Manuel, te escucho enseguida, pero por si acaso non son conscientes del printer que estamos poniendo, se abortó Nelson Mandela. Saben que llevaba estado casi terminal desde hacía semanas. Bueno, pues finalmente el desenlace se acaba de producir. Están viéndolo sobreimpresionado na pantalla. Manuel. Bueno, estoy tocado por la noticia, porque pienso que es precisamente el contrapunto de todo lo que estamos hablando. Bueno, Nelson Mandela, él no, pero su entorno también acabó de una manera bastante particular. Bastante particular. Pero creo que es de estas personas que desde el punto de vista histórico sacrificaron su vida, su libertad por algo... Se está acabando el siglo XX. Se está acabando, sí. Vamos a ver. Creo que en todo esto que estamos hablando hay diferentes grados, diferentes niveles de la corrupción. Y también un cambio de percepción desde hace unos años para aquí. Yo creo que cuando Manuel Fraga entraba en el entonces Juan Canalejo a cambiarse el marcapasos, no creo que hiciera mucha lista de espera. Y sin embargo, era primera plana de... Con toda la normalidad. Con toda la normalidad del periódico. Es decir, de todos los periódicos. Todo el mundo le parecía normal. Porque tenía cita previa era el día que tenía que ir. Sí, sí, sí. Estamos todos seguros. Estoy seguro. Hoy iba de repente. Estamos todos seguros. Estoy seguro que llamaba y le decía espere un momento, dentro de tres años puede ver. Bien. Y eso se veía con absoluta naturalidad. ¿Qué ha cambiado entonces? Ha cambiado que la crisis ha modificado las subjetividades. Y estos fenómenos que se veían con naturalidad que la gente que tenía poder no hacía cola, ahora no se ve de la misma manera. Vamos a ver. Es verdad. Sería ingenuo pensar que en los hospitales no se hacen favores, etc. Sí, hay todo eso. Pero es verdad que ahora hay que ser mucho más rigurosos con estas cuestiones por todos estos cambios. Y también es verdad y estoy de acuerdo con Miguel que si uno tiene un cargo político tiene que ser especialmente escrupuloso. Y simplemente una cosa más. a mí me parece que venimos de una era y las declaraciones de Matas en el juzgado me parecen impresionantes en ese sentido. Creo que dice algo del tipo nunca pensé que tendría que comparecer por esto. Hay que oír estas frases. Pero es que él sigue diciendo que no metió la mano en la caja. Sigue diciendo condenado ya. Pero digamos un psicoanalista lee eso en el sentido literal. Realmente nunca pensó que tendría que comparecer. Es decir, se creían los dioses del Olimpo y de repente se ven caídos del Olimpo. Realmente no lo pensaban. Y entonces hacían las mayores tropelías a todo esto un poco cutres. Porque aparte de que caen por corruptos una cierta idealización del poder cae también. Empleada del hotel pero sin serlo. Hay algo de cutrería aquí. Y creo que uno de los principales problemas de los partidos es que no tengan el coraje de realmente plantarse radicalmente al fenómeno de la corrupción porque lo que vemos normalmente en unos tal vez más que en otros es que hay una defensa hasta que no es hasta que es inevitable decir que no. Incluso condenados. El argumento de la condición humana me parece especialmente perverso. Cuando se... El de Cospedal. Sí, pero que enlaza con el de Pons como todos la condición humana. Y me parece especialmente perverso porque es verdadero. Ya lo dijo Hobbes. Sí, evidentemente. Y Freud dice sí, no somos buenos por naturaleza y todo esto. Pero precisamente por eso la civilización monta sistemas correctivos. y ampararse en eso es como una llamada a la comprensión y al punto oscuro de cada uno que existe. Apelar a esa parte. Bueno, Blanis está como le decía con nosotros para adelantarnos como hacemos... Un pequeñísimo apunte. Es que lo estamos restringiendo solo al mundo de la política y es un fenómeno general. Es que aquí tenemos otro caso hoy del día también del sector de la corrupción que es este fantástico abogado José María del Nido al que le han calzado siete años hoy por pasar unas minutas descabelladas a un ayuntamiento. También es de la política, Fran. Es decir, él estaba asesorando... No, él es presidente de Sevilla, es abogado... Estaba asesorando a un ayuntamiento. No, estaba asesorando a un presidente de otro equipo de fútbol que era como le llegó el negocio que era Jesús Gil. No, vas a hablar de... Estaba asesorando a otro ayuntamiento. Estás viendo al endoiro. Y automáticamente estoy viendo al endoiro disponiendo de un cargo que no es el suyo para gastarse ciento siete mil euros en el manjar comiendo percebes y champán o gulas dependiendo de la temporada y angulas que con ciento siete mil te dan angulas. no tan... Pero bueno, es que yo soy pobre, lo siento. Y o pues colocando a toda la familia y todo el enchufismo. Y decía mi admirado Carlos Aymerich que todo el problema está en la privatización de servicios. El mayor problema está también en el tema del enchufismo que lo hemos discutido también aquí largo y tendido. O sea, al final la prevaricación y la corrupción están en los ámbitos más pequeños. Quiero decir, no... Hay gente que... Bueno, estábamos hablando de la monarquía también. No, claro. Pero ¿qué tipo de corrupción hay? De toda. No, aquí o que preocupa e o que dio CIS é a corrupción política. En España non hai un problema de que un paraíro médico teña que darlle un sobre con cartos. Poda haber otro tipo de irregularidades relacionadas con incompatibilidades, con certos conflictos de intereses, pero a ver, lemos as novelas de Marcaris, de este grego e vemos que ali é un institución plenamente establecida. Aquí non se le ocurre a ninguén cando para a Guardia Civil para poñerlle non a multa, pasarlle non dinero para que non lle poña multa, porque igual, claro, a corrupción onde está? Nos políticos, nos cargos de designación política ou nos cargos de elección política. ¿Qué pasa? Que estamos lo vendo na esencia tributaria. Como a designación política chega tan abaixo, tamén é por qué corrupción administrativa. Enseguida vamos a hablar de la agencia tributaria, hablábamos ayer también de ese reparto que se ha hecho en el Consejo General del Poder Judicial, es decir, podíamos hablar de muchas cosas incluidas las que va a abordar Informe en V esta semana, sábado 10 de la noche, diputados de lujo, ni más ni menos. ¿Qué habéis hecho, Gladys? Que tiene mucho que ver con lo que se está hablando ahora en esta mesa, esa desafección que la población tiene hacia los cargos políticos. En concreto, nos vamos a meter en las entrañas del Parlamento Gallego y el nivel de nuestros diputados. Están al nivel de lo que está pasando la población, no solo de su discurso, en lo que empatizan, en sus gestos, vamos a desgranar un poco sus salarios, en qué niveles nos estamos moviendo, también por qué ellos no tributan el 100% del salario como si hacemos el resto de los trabajadores, o qué es esa famosa ayuda de coste fijo que asciende a los 2.500 euros. Son muchos datos, pero sobre todo que están relacionados con lo que está pasando a día de hoy en la sociedad. Hemos hablado con diputados, exdiputados, entre los que por cierto está Carlos y por supuesto expertos, de cómo se puede recuperar esa confianza y qué tienen que hacer esos diputados, nuestros diputados, los diputados gallegos. Es un fragmento pequeño del programa que vamos a ver ahora. Pues vamos a verlo, venga. Y los diputados gallegos se sienten unos privilegiados por disponer de plaza de garaje, de un móvil con 70 euros al mes, de un ordenador, de una dieta libre de tributo superior a su salario, de un bono gratuito de tren o de una tarjeta que les libera de pagar peajes en las autopistas. No me do caso, viviendo aquí en Santiago, utilicéis pouquísimo, pero bueno, alguna vez sí, no hay que no les utilizar nunca, alguna vez utilicéis. Por poder renunciar, se puede renunciar a moitas cousas, se pueden renunciar a moitas cousas. Eu creo que o que deberíamos de renunciar todos é a demagogia con que se está utilizando a veces todo o tema este de a retribución dos diputados, os privilegios dos diputados. Temos una retribución digna, que temos medios dignos para desenrolar a nosa función, votemos eso fora do debate, votemos eso e poñámonos a traballar no que realmente preocupa a ciudadanía. Nos, por exemplo, renunciamos a varias cousas que nos ofertaron, cousas pequenas que todo mundo ten que pagar na súa casa, perdón, e dir, pero como é posible que hasta que nos sufraguen este tipo de cuestións. Neste íntren que a xendo está a pasar muy mal hai cousas que non se comprenden. Están mirando máis cara á súas entrañas que cara á sociedade que os está rodeando e os está transmutindo, lanzando constantemente mensajes e de por aí face de isto, isto outro. ou as ignoran ou as desprezan e, desde logo, nisiqueras discuten. Bueno, me chama a atención esa apelación constante e transversal á demagogia que suele salir de la boca de los diputados en cuanto se abordan determinados asuntos e que, además, suele unificar o discurso de un lado e do outro. Por concretar el dato, de que ingresos estamos hablando, Gladys? Estamos hablando de unos ingresos mínimos de 4.600 euros, unos 1.900 de salario, pero despues entra ese factor llamado ayuda de coste fijo que tamén nos explicaba Carlos en esa entrevista, son unos 2.500 euros en concepto de dietas, alojamiento, no incluyamos aquí kilometrajes, pero sí cuál es su actividad fuera del Parlamento. Bueno, digno, era el adjetivo que creo que aplicaba Miguel Santalía que utilizaba esta palabra para calificar, este adjetivo para calificar... Los 2.500 no cotizan, ¿no? Los 2.500 es que ahora mismo se está tributando solo un 46% del salario, eso aplicaba un compañero en nuestro domingo San Pedro, si era uno en negro. Bueno, pues vamos a continuar porque hicisteis otro ejercicio que es otra de las cosas que siempre dicen los diputados, que el trabajo de un diputado lógicamente, ya lo suponemos, no se circunscribe a ese que vemos cuando tiene lugar un pleno, que es lo más visible, lo más mediático, digamos, de lo que acontece en las cámaras legislativas, incluida por supuesto la gallega. Estuvisteis con dos diputados para ver qué hacen durante el día. Porque en esto también coinciden todos, siempre ellos nos han reclamado en esas entrevistas, es decir, siempre habláis de nosotros cuando estamos en la cámara, pero no sabéis lo que hacemos el resto del día, les hemos preguntado cuántas horas trabajan, exactamente, qué hace un diputado cuando no está en el parlamento. Les hemos lanzado el desafío a dos diputados jóvenes, muy diferentes en su color político, son Javier Dorado, diputado del Partido Popular, y Ana Pontón, del Venegán. Nos hemos ido ellos en una auténtica aventura diaria, nos han mostrado qué hacen más allá de la cámara. Pues vamos a verlo. Pequeño avance. Bueno, son Javier Dorado, son deputado do Parlamento de Galicia, do Grupo Popular, son presidente das novas xeracións do Partido Popular de Galicia. E nada, agora atribuemos o pleno e agora vou a reunión, unha ronda de conversacións que temos con diferentes colectivos e asociacións, e se quedeis acompañarme, pues sí, eu encantado. Joazo máis tempo no coche que na casa. Eso seguro, pero non so vindo comisión, senón que moitas veces eso moita xente non o sabe porque non sabe na prensa, temos reuniños aquí que non son ni comisión nin plenos. O que temos os deputados é que realmente a nosa circunscripción non soe a provincia, senón que toda Galicia e moitas veces por cuestións estrictas de Parlamento e non tan estrictas como poden ser reuniños de partidos con colectivos pues facemos moito quilometrase e iso non temos ningún tipo de compensación por elo. Hai moito tamén rum-rum e ruxe-ruxe respecto das atribucións dos deputados que se temos plans de pensións que se temos sueldos vitalicios cuestións que en fin, que eu por lo que teño entendido e por lo que sei non se amosa ni se acercan ni moito menos a realidade. Estou convencida ademais de que moita xente non se creería as horas de dedicación que temos. Eso teño comprobado no meu entorno familiar. O que fago ir a todos os sitios a reunirme con todos os colectivos participar en vamos, nas cuestións en que é necesario ou que é necesaria a miña presencia ou que organización a nivel local o entendo ou que alguna asociación así o vamos, así o entendo. Por una parte de ese trabajo lógicamente lo estamos comentando esto é como unha inspección sobre a que se avisa que é a que vais a hacer ese ejercicio e de acompañarlos bueno, la próxima vez lo faremos con unha cámara oculta para saber exactamente que é o que facen. Eu, en estas cosas a miña, me hace mucha gracia porque eu me gustan moito estes reportajes e quero felicitar públicamente a Gladys e a todo o seu equipo porque o facen moi ben eu sou moi fan de os programas pero logo, claro, é que trabajan un huevo pero eu me veo esas imágenes de esas sesiones de tarde en el Parlamento gallego con todos os escaños vacíos e é que me vais a permitir que me parta a la caja un pouco porque van a responder a eso tamén van a responder a esos escaños vacíos un pouco cuando Santelices dijo lo de salario digno A mi lo de Santelices me hace reflexionar eso de que tiene un salario digno e tu me dices Gladys que son 4.600 euros mensuales mínimo o sea, el salario mínimo ya, pero quiero decir que el salario digno que hay en este país se entiende que son 4.600 euros es decir, es un salario digno normal a ver que esperan los de Pepeta la ponen ese salario mínimo pero es que no se pone ese salario mínimo y sobre todo yo me imagino que no habrá nadie que estará por debajo de un salario mínimo digno, perdón, en España todo el mundo debe tener los 4.600 euros mira, estábamos diciendo antes y no sé si fue Carlos o Miguel los que me dijeron que no vivían una burbuja esta es la demostración de que están viviendo en una burbuja absolutamente que no se enteran de que hay gente que es que está ganando 400 euros y 500 y 600 no se enteran y creen que 4.600 euros mensuales es un salario digno y lo dicen además y dan la cara para decir no se sonroja Carlos Pique Fuche es diputado son unos privilegiados los diputados son conscientes de eso? yo no creo así yo creo que o que hay que tenga haber un debate o digo no programa que tenga haber un debate claro falemos claramente canto debe gañar un deputado canto pensamos que debe ser o soldo de un deputado o mejor no teñen que ganar todos igual bueno pero entonces sería bastante difícil ¿verdad? de entrar en esa cuantificación o habería que facer avaliación no sé cómo se falle creo que avaliación fana os cidadas porque traballan todos o mesmo Carlos no seguramente digamos canto cal debe ser o salario digno pero que se debata con toda claridade con toda transparencia pero Carlos é que non son 4600 euros que digna son 4600 mas a tarjeta da autopista mas a viajar en primera mas o billete de tren mas o sé que nos ponemos en 8000 euros pero escuta e logo hai outra cuestión salvo que se pretenda que o traballo dun deputado pois non supoña moverse desprazarse por tanto poder fiscalizar o labor do goberno e reunirse con xente haberá que ver como se aborda o tema dos gastos eu creo que iso tamén hai que falalo faise como nunha empresa privada oiga non mire ou se fuga non sei onde aquí teñen a factura vale que sucede que hai un problema porque moitas veces hai o propio deputado que decide pois vou falar con este sou me chaman e vou claro non sei se me entende pero por lo menos así teñen que facer algo concreto solo quiero cabrer 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 eu creo que a política está mal pagada lo digo sinceramente quero dizer tener que defender algunas cosas como la defienden con esa convicción non les paga o suficiente a ver Miguel a ver Miguel eu que si digo eu estos debates me parecen de verdad que estamos tirando piedras contra nosotros mismos e contra toda a sociedade vamos a ver eu se me dices e 4.600 euros é un soldazo é un soldazo é digno según un colega tuyo e eu te digo que é un soldazo logo despois son 1900 euros e 2100 euros que creo que son hai gastos de representación porque non está contando porque un diputado tamén tiene que viajar moito tiene que fazer cosas etc el debate está perdido eu non tenho perdido pero eu vengo de la privada eu sou abogado te aseguro que na privada se gana moito máis que na política moito máis que quero dizer isto que al final tu que és un profesional tu que és un profesional depende quero dizer deixame terminar o discurso porque a lo mejor non se me entiende entón o que estamos haciendo hai gente moi válida na privada ou que tiñe unha formación moi buena que si le pones un sueldo moi pequeno nunca iría de diputado con lo cual al final porque tiñe que renunciar e tiñe familia tiñe hijos etcétera entón que estamos buscando unha clase política que tiñe que tiñe un sueldo que por suposto 2000 euros son libros se hai gente que está cobrando 400 euros ante eso yo ya me callo e yo lo vivo pero que estamos que é lo que estamos pretendiendo la peor clase política do mundo que teñe un sueldo de 600 euros al salario mínimo entón eu que soy un profesional privado que me he formado nunca irá a la política e eu creo que a la política tiñe que ir tamén gente moi buena e moi preparada e entón se eres preparado tamén é verdad que esa preparación exige tamén unha retribución porque na privada a lo mejor te dan 10 veces máis do que cobras un debate apasionante un debate apasionante que tiene que ver con lo que hacen nuestros representantes públicos e eu creo que efectivamente hai que hablar sobre estes asuntos veremos como sempre el sábado a las 10 este informe en V diputados de lujo en que se sacará la piel de esa cámara legislativa en la que aparecen en la que estamos representados todos os gallegos e nuestra voluntad popular vamos a hacer unha pequena pausa tenemos moitos contenidos todavía saben que la noticia de última hora pasa por Sudáfrica allí moría acaba de morir Nelson Mandela hablaremos de Mandela a la vuelta de la publicidad pero antes antes de esta pausa decirles que como estamos en crisis y la crisis está llevando a mucha gente a tener problemas para calentarse decirles que Saunier Duval proporciona sistemas de calefacción así de baratos hoy en Vía V visitamos el buque Adelaide lo que tenemos aquí son camarotes salas de estar esto es una sala de estar camarote estándar es para una sola persona y tienen por supuesto todo el mobiliario mesa de trabajo cama estamos ahora en la cubierta de vuelo de la pista de aterrizaje y despegue tiene un hospital muy completo con quirófanos salas de rayos X de dentista unidad de cuidados intensivos la capacidad de generación eléctrica de la planta que tiene este buque podría dar suministro a una población de en torno a 15.000 personas